No se olvide, no voy a seguir tremendo, no voy a seguir creciendo tu ser. Con esto yo sigo, no voy a ir mejor, no voy a seguir creciendo tu ser. He ido perdiendo tu ser, a tu ser, a tu ser, para poder vivir... El pecho de la veloz, es amor de la fe De una palabra, y nada más te va en la regla Y los espalos, que sonidos de la fe Como un montón de vida Si te sonrán, que es un montón, que es un montón Y no sé yo, que es un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!